dímalo people hoy les voy a enseñar a hacer shaving gel o crema para afeitar vamos a usar materiales que usted puede encontrar en su casa este shaving gel usted lo puede usar en sus barberías o para uso casero personal ahora lo que vamos a utilizar es un recipiente plástico donde vamos a disolver una cucharita como esta si usted no tiene una cuchara como esta puede hacer con una cuchara plástica una cuchara con la que usted usa para comer en su casa aquí también vamos a utilizar gel para cabello el para cabello transparente de cualquier color aquí también vamos a usar gel antibacterial ese que uno se aplica en las manos para los gérmenes y virus y también vamos a usar un tarrito como esto un recipiente donde vamos a empacar nuestro chevinger después de haberlo hecho también vamos a usar crema hidratante o humectante esta crema es la que normalmente usamos para aplicando en el cuerpo y una palanquita para disolver ahora lo primero que vamos a hacer es que vamos a tomar cinco cucharadas de nuestra gel para cabello y la vamos a envasar en este recipiente cinco cucharadas 1 2 3 4 aquí va a rendir bastante esto que hay 5 aquí hay 5 ahora lo que vamos a hacer es que vamos a tomar crema humectante o crema para cabello vamos a usar acá usamos 5 ahora vamos a usar tres cucharadas de crema humectante ahora para que sirve la gel transparente es el transparente sirve para darle la viscosidad y la textura de pronto si usted quiere el chevinger más grueso o si lo quiere más suave y la crema humectante en la que cuando no la aplicamos en la piel es para que el cabello sumente se hidrate y la cuchilla pueda pasar muy suave fácil y así no le hagamos maltrato al cuero cabelludo de nuestro cliente ahora tomamos nuestra palita y vamos a disolver por cinco minutos vamos a hacer estos movimientos hasta que la gel transparente se disuelva totalmente con la crema humectante que quede bien disto el tico por cinco minutos muchachones siempre en la misma dirección luego de haber disuelto por cinco minutos esta mezcla vamos a aplicarle ahora cuatro cucharadas de el antibacterial prestamos atención este es el antibacterial es lo que va a eliminar los gérmenes y virus que hay en el cuero cabello de nuestro cliente para que así no se irrite luego entender lo que te quiero decir entonces que hace la que hace el transparente el transparente lo que a la viscosidad la textura del grueso o lo suave que queremos el cheving el la crema humectante en la que suaviza e hidrata para no maltratar con la cuchilla y de este gel antibacterial lo que va a hacer es eliminar todos los gérmenes y virus que hayan el misterio en la ciencia va a entender lo que te quiero decir ahora vamos a disolver nuevamente por cinco minutos que quede bien disuelto siempre vamos a hacer en una sola dirección los movimientos para que haga una mezcla bien homogénea y para que quede todo bien disuelto bien chévere bien bacán y así tengamos éxito en nuestro cheving el o crema para afeitar ahora una vez que hayan pasado los cinco minutos de disolver le cheving el iba a quedarle de esta manera mire está bastante viscosito está muy bueno pero ahora vamos a probarlo con dispensador para ver si pasa si pasa no hay problema pero si de pronto no pasa porque está muy grueso con un poquito de agua con una tapita de agua lo podemos adelgazar y no pasa nada y aún queda con la misma consistencia un queda con el mismo poder y queda muy bueno la verdad entonces que vamos a hacer podemos dispensador lo colocamos aquí y vamos a presionar hasta que saca ahí está saliendo nítido mire perfecto está saliendo melo 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 caramelo era creciva revelando todos las ciencias y misterios facilito aquí cheving el aprende a hacer cheving el si tú quieres comercializarlo también es fácil es sencillo ok ya teniendo en cuenta que ya probamos nuestro cheving el entonces lo que vamos a hacer es a empacar vamos a colocarlo aquí hoy con mucho hay que tener mucho cuidado para que no se desperdicie nada vamos a colocarlo aquí una vez empacado todo en el misterio que vamos a hacer vamos a colocarle la tapita vamos a limpiar el plástico vamos a limpiar lo que quede bien limpiecito una vez ya limpiecito vamos a apartar esto por acá esto por acá ya esto no lo necesitamos y aquí tenemos nuestro cheving el melo listo para usar quedó bastante vamos a quitando este guante para ver qué es cómo se siente hoy bastante bastante se siente bastante fresco se siente bastante fresco es por el gel antibacterial que sé que se encarga de eliminar los gérmenes y virus y queda también bastante suavecito muy bueno así que aquí le enseña a ser cheving el este juez su servidor crecí va a ver que ciudad versión comparte el vídeo dale like y tú sabes metiendo los misterios y la ciencia revelado dios me los bendiga a todos